El señor Jorge Álvarez, estrador del metro de Caracas, despedido por promover la organización sindical autónoma que existe en esa empresa estatal y la última dirección es la de los compañeros del sindicato de Imparque, compañera Marcela Marlene Sifonte. Bueno, buenos días. Nosotros en nuestra organización sindical, pues desde el año 2011, en Asamblea General de Trabajadores a nivel nacional, se decidió que el sindicato tenía que salir al encuentro de los usuarios de nuestros parques para hacerlos tomar conciencia y conocieran lo que estaban pasando en nuestros parques. Porque lamentablemente ahorita nuestro instituto viene de una debacle porque teníamos al frente Francisco de Miranda en el instituto que llegaron desde el año 2011 y estuvieron hasta marzo del año pasado. Y eso les permitió en todo ese tiempo dañar la institución. Lo que se hacía era un trabajo político desde que llegaron empezaron a construir casas en nuestros parques nacionales y desde ese mismo momento nosotros salimos a la calle, como pasó en los Médanos de Coro, como pasó en el Parque Nacional Laguna de la Arestinga y en otros parques que se vinieron violentando todo el marco jurídico que protege nuestras áreas naturales. Como sabemos, nuestro territorio en parques nacionales corresponde al 16% y 90% del agua que consumimos en Venezuela viene de nuestros parques nacionales. De ahí la gran necesidad de que se protejan nuestros parques y que se cumplan los planes de ordenamiento, reglamento y uso que son los que dictan las pautas de qué se debe y no se debe hacer en un parque. Entonces, el trabajador no ha escapado de toda esta problemática porque hoy día los trabajadores no tienen dotaciones, no tienen equipos, no hay vehículos y de verdad hemos ido disminuyendo en nuestra gestión ambiental. Para ponerles una referencia, en la mal llamada la Cuarta República, porque solo tenemos una república, nosotros tuvimos en el periodo de 36 años tres directores de parques nacionales, lo que permitió generar todo el sistema nacional de parques que era ejemplo a nivel continental. Y en la revolución hemos tenido 36 directores de parques nacionales, es decir, en cada año mínimo tuvimos dos, lo que no permitió ni continuidad ni respetar todos esos criterios. Entonces, solamente hemos tenido dos presidentes que medianamente han querido enrumbar la institución. En el 2005 el arquitecto Pietro Balones, que duró cinco meses y el actual presidente recién nombrado ahorita de nuevo, Jorge Alejandro Medina, que más allá de cualquier diferencia, están tratando de poner orden y por lo menos sacaron la corrupción del Frente Francisco de Miranda. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la clase trabajadora juega un papel fundamental, porque no solamente tenemos que estar formando líos en el instituto. Tenemos que salir el encuentro de la ciudadanía, son los ciudadanos, los de a pie, que pueden hacer junto con nuestra protesta que las cosas cambien. Y hay que hacerle ver a todos los ciudadanos que, por decirlo en la sede donde estamos, PDVSA es un patrimonio de todos los venezolanos. Si los venezolanos no defendemos a PDVSA, también, como está pasando que PDVSA está en el suelo, pero también hay que empoderar al ciudadano de lo que representa PDVSA dentro de nuestro país. Con qué es la electricidad. O sea, tenemos que salir al encuentro, llamarlo, para que ellos se unan a la protesta de los trabajadores. A nosotros nos costó un tiempo, pero logramos hacer una sintonía con los usuarios de nuestros parques y vimos como el año pasado y el año antepasado todo el mundo se movilizó por el caso de Ruperta. que se estaba muriendo y la propia comunidad de Caricuao salió a protestar de lo que estaba pasando en el zoológico. Entonces, quiere decir que los trabajadores tenemos que romper las barreras de estar nada más en la empresa. Hay que mandarle un mensaje al ciudadano porque aquí esto va a cambiar cuando nosotros de verdad comencemos a ejercer la ciudadanía. Eso es lo que va a ser posible. Y desde nuestra organización sindical nosotros convocamos a los ciudadanos a que tenemos que proteger nuestros parques. En nuestros parques está hasta el problema de la salud porque el 79% del agua que necesitan los hospitales viene. Nosotros podemos surtirla desde los parques nacionales y ahorita los hospitales no tienen agua. Y es una crisis que afecta a todos los venezolanos. Entonces, tenemos que hacerle ver a los venezolanos que nuestra lucha es por Venezuela, por mejorar nuestra condición de vida. Y es ahí donde nosotros hemos apostado como organización sindical a salir con nuestras banderas, con nuestras reivindicaciones. Y ahorita, este primero de mayo, nuestra consigna es que aquí el gobierno no puede seguir bonificando el salario. 70% es bono. Nos robaron las prestaciones, la volvieron polvo cósmico porque aquí ahorita nadie sale jubilado y no puede comprar nada. O sea, a ti te depositan el trimestre del fideicomiso y solo son 300 mil bolívares para el que gana más de salario mínimo. Porque el que gana salario mínimo recibe menos. ¿Qué quiere decir eso? Que no nos alcanza ni para medio cartón de huevo. Entonces, ahora también quieren meterle mano a los ahorros de las cajas de ahorro con el bendito Petro, que quieren que las cajas de ahorro hagan inversión al Petro, una cosa que no está reconocida a nivel internacional. O sea, que nos están dando palo a la clase trabajadora por todos lados. Entonces, este primero de mayo es que tenemos que decirle que esa estafa electoral del incoraz maduro de bonos, los trabajadores no la queremos. Los trabajadores queremos el salario suficiente, como dice la Constitución, que alcance para la canasta básica. Y eso que nos vengan a decir los cheros, porque estamos pidiendo real. No, eso no es ser los cheros. Eso es pedir calidad de vida para los trabajadores y para su familia. Muchas gracias.